muchas bendiciones amigos hoy estoy estamos con el juego alemán italia dando mi adelanto de lo que sería mi visión espiritual y estratégica de lo que va a ser este juego tan importante de alemania italia frente a alemania ok recuerden la advertencia esto está prohibido compartir utilizar esta información es simplemente para sintonizarnos con la energía espiritual del juego ok vamos a comenzar hablando de italia yo de mi deber darles datos científicos basado en estadística de los juegos ese es mi deber para con ustedes y lo voy a hacer hoy vamos pues italia está primero en el grupo e si tiene partidos jugados tres partidos ganados dos partidos empatados cero si goles a favor tres goles en contra uno es decir miren tiene buena defensa porque italia mi análisis de italia astro lógico italia en el grupo e italia mira italia intentarán realizar ataques desde su portería es decir veo un equipo italia saliendo en conjunto con mucha velocidad desde su portería en donde todos en conjuntos buscarán atacar de forma veloz pero también están preparados para el contrataque de alemania el contragolpe de alemania ok sí señor por eso es que sale la carta de la purificación por eso es que a italia le sale esta carta ok debido a que su gran velocidad les permitirá organizarse para defenderse de los diferentes ataques que se va a realizar alemania en el contragolpe es decir alemania va a hacer contragolpes muchos contragolpes también su portero mostrará grandes condiciones al defender el arco si de ataques de ataques muy potentes cuando hablamos de los contragolpes de alemania es esta carta que vemos en pantalla que le sale del diablo el diablo está en este juego está una carta muy potente una energía bastante negativa que puede estar siendo lo que es esa energía negativa de los contragolpes que va a realizar alemania contra italia bajo estas cartas bajo estas circunstancias alemania italia hipotéticamente hablando esta es una hipótesis que yo realizaría mi sistema de variables hipotéticas en el marco de cuadro de variables hipotéticos que estoy realizando sobre este juego hipotéticamente hablando en este juego italia pudiera ser dominado por alemania hipotéticamente hablando por estas cartas que están saliendo vamos ahora con alemania está ojo con esto está alemania en el grupo c ok es importante que yo les dé los datos estadísticos para que ustedes puedan comprender cómo se va a presentar alemania frente a italia alemania líder ojo líder de grupo c por encima de polonia ojo ojo líder de grupo c por encima de polonia entonces partidos jugados 3 partidos ganados 2 partidos empatados 1 goles a favor 3 goles en contra 0 repito goles en contra 0 ok bueno fíjense lo siguiente alemania como la veo astrológicamente van a realizar jugadas complejas desde la defensa lateral hacia el medio campo jugadas muy complejas muy como que si fuera una universidad del fútbol un posgrado del fútbol van a tratar de demostrar ese día ok un magister del fútbol para buscar los atacantes laterales y posteriormente los atacantes centrales ok eso van a ser pases largos ok que yo vaticino los cuales intentarán realizar disparos potentes es decir cuando del lateral llegue al centro atacante ese centro atacante va a disparar potentemente ok entonces que va a buscar con la intención de buscar el remate y así lograr conseguir los goles es decir mi visión astrológica es que veo una alemania desde muy cerca del arco atacando hacia los extremos del arco hacia el centro del arco para buscar gracias a su potencia que si lo detienen el disparo potente rebote y entonces hay que conseguir los goles que quieren porque como mínimo yo sé que alemania siento que alemania quiere le puedo dar quizás tres goles en este juego ok es el deseo de ellos entonces de dos a tres goles es su deseo no tengo duda que ellos quieren irse a este partido con dos o tres goles ok ellos son muy realistas los alemanes son muy realistas los alemanes son se van a presentar muy científicos ok cartas el azar si wow miren esta carta bonita buena buena y otra carta buena así que hipotéticamente hablando según esta información del tarot en mi sistema de variables hipotéticos en mi cuadro de variables hipotéticos que estoy que está establecido según esta información alemania hipotéticamente está ganando puede ganar este juego hipotéticamente hablando ok ajá así así amigos disfrutaremos la pasión todos ganaremos porque disfrutaremos la pasión de un juego bellísimo alemán y italia yo recomiendo ver este juego ok lo recomiendo de verdad este video lo voy a subir en almamedi.blogspot.com quiero agradecerles a los que cada día se suscriben y le dan like muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos a todos gracias a todos Gracias.